Su creatividad, su ingenio, su originalidad Hacen que un vecino en el Carmen de Cajón en Pérez Celedón elabore diseños variados de faroles Él es Manuel Antonio Zúñiga, quien tiene 5 años de dedicarse a ese trabajo cada septiembre Tanto así que ya tiene listos unos 400 faroles, como inició en esta labor Quiero contarles que hace 5 años tuve un problema de salud Muy duro, en realidad fue muy duro Fue un derrame cerebral Y ahí se me vinieron unos exámenes y apareció que tenía un tumor en el corazón Y ahí ya empezamos un poco duro el asunto, pasó el problema Entonces yo le decía a Dios, yo quiero trabajar Alúmbreme algo para yo servir para algo en esta tierra Y entonces estábamos como a dos meses de septiembre cuando eso Y Dios me iluminó que hiciera faroles Entonces Dios me ha ido dando un poquito de habilidades Entonces aquí estamos, llevamos como 5 años de hacer esta arte de faroles Los faroles son a base de cartón Digamos yo voy a los almacenes, ellos me regalan cajas, voy al supermercado Si hay cajas que yo veo que me sirven, porque no es toda la caja que sirve Hay cajas que son, no despegan bien o cualquier cosa Entonces ya uno va adquiriendo experiencia y las elimina Entonces la caja que yo vea que me sirva, yo me la traigo Después llevan, bueno el cartón, silicón Llevan, hay unos con arena, este año hechos unos con arena Llevan cáscara de huevo, este año son nuevos Llevan acerrín, llevan ocre Llevan cola Y el ocre yo lo consigo en diferentes colores Para que queden bastante surtidos los colores Mucho le indica que tiene conocimientos en arquitectura Con esos modelos a pequeña escala Cuando yo estaba joven, yo trabajaba en construcción Que ahí tuve otro problema, salud también Tuve un problema entonces Pero a mi siempre, siempre a mi familia nos ha gustado la construcción Nosotros somos cuatro hermanos Y todos nos gusta volar martillo Entonces uno va sacando ideas Yo paso al frente de una casa modernita, digamos Que tiene esa cocina al frente Entonces yo trato de hacerla en un farol Una casita a dos pisos Entonces yo me la traigo en la mente Entonces trato de hacerla Como vemos la Catedral de San Isidro Por ahí está también El Museo de los Niños Tenemos La locomotora al tren Tenemos la iglesia aquí del Carmen de Cajón Por ahí está también Tenemos la del Pilar Está también un pequeño diseño ahí Y tenemos ahí unas Otras como Como unos palomares Este año son nuevos Los precios Andan entre De dos mil colones Para arriba Dos mil, dos mil quinientos Tres mil, tres mil quinientos Y ya si alguien quiere algo extra Se lo hacemos Cuatro mil colones Siete mil colones Se han hecho faroles Que valen doce mil colones ¿Cómo se siente al tener este don? Darle gracias a Dios Es lo único que yo doy Definitivamente Porque yo Cuando yo tengo dos hijos Cuando mis hijos iban a la escuela Yo le hacía un farol Pero yo quedé en la caja de manteca Y cogía el cuchillo Y ta ta y cuatro ventanas Y corra Para el dos mil Once Creo que fue Las torres gemelas Ese día Se me vino a la mente Hacer a los chiquillos Las torres gemelas Muy Muy sin gracia Pero llamaron mucho la atención Yo me fui para Para San Isidro Y compré el estereofón Metro veinte Y así En ese estilo las hicimos Es más Eso La mayoría de faroles Hay veces Las que las llevamos Son los padres de familia Porque los chiquitos dicen Yo quiero ese Y a la hora de llegar El que lo haga la mamá O el papá Hay chiquitos que no le gustan darlo Don Manuel estará Los días siete y ocho Y tres y catorce de septiembre En la feria El productor generaleño Mientras que del ocho Al catorce de septiembre Estará en Plaza Montegeneral Si desea contactarlo Puede comunicarse Al número telefónico Veintidós cero uno Noventa y seis diecinueve El productor generaleño En la feria La feria En la feria Chau